breves del espectáculo christian nodal no apareció en los premios de la radio 2021 esta es la razón hola les comento que este pasado 10 de noviembre se celebró la primera edición de los premios de la radio en donde uno de los intérpretes más esperados era christian nodal quien desafortunadamente no pudo asistir y del cual su ausencia se le atribuye al veto musical con universal music en los últimos días un escándalo ha rodeado a christian nodal tras darse a conocer un conflicto con su disquera que impide se utilicen sus canciones imagen y vídeos a nivel público ante ello el cantante habló del tema y aclaró que tiene una orden federal que da marcha atrás a dichas disposiciones sin embargo la empresa ha entablado un proceso legal este 2021 la entrega de los premios de la radio tenía justamente al prometido de belinda nominado en las ternas del artista del año como artista masculino canción mariachi canción cierreña colaboración del año y premio orgullo latino el intérprete de adiós amor fue el gran ausente de la noche y se ha rumorado que la organización canceló su participación por el altercado jurídico que enfrenta además durante la transmisión televisiva cuando se mencionaba alguna categoría donde estaba incluido solamente aparecía su nombre pero ninguna fotografía o audiovisual de sus temas y cuando ángel aguilar interpretó el tema dime cómo quieres que realizó en colaboración con su mencionado colega cortaron sus estrofas esta acción fue considerada como un veto para los internautas quienes no tardaron en pronunciarse en contra de esta situación e incluso se creó el hashtag no dan libre algunos de los reclamos fueron los siguientes lo ridículo que se vieron los del premios de la radio y tv azteca en hacer como que cristian no existía quédense con su premio y décenlo a los artistas que no son nominados en las premiaciones importantes de la industria no dan libre que gachos que le cortaron las partes de nodal a la canción con angelita premios de la radio porque no pasan la música de nodal premios de la radio y nodal premios de la radio se fijaron que cuando salían las nominaciones de nodal no le ponían vídeo a un lado y a todos los demás si nodal no se pierde los premios de la radio son ellos los que se pierden la oportunidad de tener a nodal en su escenario así de simple se va a notar su ausencia se los aseguro se leen en los comentarios la molestia de los mismos creció cuando en medio de la transmisión en vivo por azteca 1 al mencionarlo los comentarios eran borrados o eliminados incluso algunos usuarios denunciaron haber sido bloqueados por mencionar a nodal en la transmisión y bien tú qué opinas sobre la ausencia de cristian nodal en los premios déjanoslo saber en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos afectuosos saludos a trina machado marlene reyes irma ribera guzmán josefina p esther espitia y mario santelmo soy lía hasta el próximo vídeo no